Bueno, yo creo que lo más, probablemente lo más destacable de los datos del sector de la investigación de mercados en 2015 es que por primera vez, después de muchos años de caída, se está produciendo un crecimiento, un crecimiento relevante del sector en el entorno del 7%. Por primera vez estamos hablando también de un panorama en el que las técnicas de recogida de datos en entrevista personal, en entrevista telefónica y en entrevista online están en igualdad de proporciones, cosa que hasta ahora no había ocurrido. Yo creo que eso se debe sobre todo al crecimiento importante de las entrevistas online y sobre todo del crecimiento de la recogida automática de datos, que es uno de los crecimientos probablemente más importantes que se han recogido en el crecimiento de las distintas técnicas de recogida de datos, es lo más importante. Desde el punto de vista del empleo, que también es un tema que probablemente preocupe a la gente y que yo creo que es un tema de interés, el sector tiene siempre una doble cara. Es decir, este año ha crecido un 7% y los datos de empleo son algo inferiores, el dato de crecimiento del empleo es ligeramente inferior, en torno al 6%, sin embargo, es verdad que es un sector bastante estable, es decir, que en los años en los que ha decrecido, el número de contrataciones ha decrecido mucho menos. Es decir, que es un sector que mantiene bastante estable su cifra de trabajadores a tiempo completo a lo largo de todos los años. Yo creo que esos serían los datos más relevantes o más destacables.